Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videoblog. Esta vez estamos en Kioto y vamos a visitar durante unos días en la ciudad de Kioto. Empezamos en el famosísimo santuario de Fushimi Inari, que es muy famoso por los Tori, que seguramente lo habréis visto por internet un montón de gente. En memoria de una lista. Por ejemplo. Así que hemos decidido madrugar muchísimo para venir a este sitio y verlo bastante vacío porque hemos visto por internet que se llena muchísimo, así que veremos a ver cuando finalicemos nuestra visita a este santuario cuánta gente hay por aquí. Así que nada, vamos a verlo. Música Desde el día de hoy, el templo Kiyo Mizudera, creo que se pronuncia así, si no me estoy equivocando. Después de haber visitado el anterior, que hemos tenido la suerte de que no había mucha gente, ponemos rumbo al siguiente templo, uno de los más importantes de la ciudad de Kioto. Haremos eso y visitaremos varios edificios emblemáticos que hay en esta zona, hasta donde la calor nos permita, porque hoy se prevé un máximo de 38 grados, teniendo en cuenta que tenemos una humedad casi del 80%, estamos todo el rato empapados en sudor. Aquí en Kioto hemos decidido desplazarnos con el coche, a diferencia de en Tokio, que sí, por cierto, si no habéis visto el vídeo de Tokio, aquí arriba os dejo el enlace para que lo veáis. Lo hemos decidido, ya que hemos visto que hay bastantes parking por las zonas turísticas, y que sale más económico ir en coche a aparcarlos, que pagar los cuatro tickets de cada uno de transporte público. Y ya que esta gente no quiere fritur, me quiere datos importantes, ya os lo doy, yo no os preocupéis. Lo que significa que un Buda tenga o no tenga joyas. El que un Buda no tenga joyas, significa que han alcanzado la plenitud, es decir, la iluminación. Y por lo tanto no necesita cosas materiales. Mientras que los Budas que aún tienen joyas, significa que aún les queda trabajar para alcanzar esa iluminación. Datos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues vamos a ir terminando hoy la ruta del día de hoy. Después de comer, vamos a visitar la zona del santuario Yasaka. Un santuario sionista de unos 1300 años de antigüedad. Vamos a visitarlo, que la entrada es gratuita, aunque este templo tenemos planificado unos días más adelante, verlo por la noche. Y veremos también el parque Maruyama. Y ya según las energías del grupo, pues seguiremos nuestro camino hasta visitar el otro templo sionista que hay más adelante. Otro dato importante, muchísimos templos son gratuitos a entrar, pero en concreto este que vamos, bueno, el que vamos a ver ahora, el Yasaka es gratuito y el que hemos visto antes, el Kiyomira o Miku. Ese sí hemos tenido que pagar una entrada de 500 yenes cada uno, que son al cambio como unos 3 euros. Y lo único es que cuando vienes en una temporada alta de turismo, pues te vas a encontrar estos sitios repletos de turistas. Entonces siempre el consejo, ir muy temprano para ver esos sitios. Si no, lo vas a tener que ver llenos de gente. Estamos en uno de los templos más importantes del budismo japonés y de gran importancia aquí en la ciudad de Tokio, que es el templo Shionin. Tiene muchísimas calores, hace muchísima calor, pero aquí estamos nosotros como gladiadores visitando el templo que se me acaba de caer, la lata que me ha puesto mi hermano, porque la lata, dato curioso, aquí en Japón no hay papeleras, entonces tenemos que ir cargando con la basura. Que si venís a Japón, pues siempre llevaros una bolsita para ir tirando la basura y luego, ¿dónde tiramos nosotros la basura? Porque claro, tampoco hay contenedores por la calle. ¿Y es obligatorio recibir? Pues tiramos la basura en los Airbenbis, que ahí sí tenemos papeleras que tienen clasificada la basura, pues muchas cosas como nosotros ayeres, básicamente. Así que nada, vamos a ver el templo. Y finalmente hemos decidido no ir al último templo porque hacía demasiada calor, así que ya vamos a poner punto final al videoblog del día de hoy. Nosotros ahora nos vamos a ir a un centro comercial a ver qué encontramos por allí y ya mañana continuaremos con nuestra visita en Kioto. Segundo día en Kioto y hoy vamos a empezar el día en el famoso bosque de Bambú. Igualmente hoy también nos hemos levantado muy temprano para poder visitar este sitio con la menor gente posible, ya que es otro sitio que se suele petar de mucha gente a lo largo del día, ya que es muy turístico. Así que vamos a visitar este sitio, vamos a ver varias zonas importantes que hay en esta área y después continuaremos el día de hoy hacia otra zona. ¡Gracias! 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 Pues lo dicho, el templo vale dinero, ese en concreto eran 900 yenes, ese se llama el templo Ninagi y ahora vamos a ir al siguiente templo del sendero que es el templo de Rianji y ese sí vamos a pagarlo, lo hemos estado mirando por internet y el precio son 600 yenes, así que ese sí que lo vamos a visitar, vamos a gastarnos ahí el dinerillo. ¡Gracias! Vamos a hacer un cambio de planes porque como veis se ha puesto a llover, hemos estado mirando el tiempo y pone que va a llover toda la tarde. Vamos a coger, nos vamos a ir a casa, vamos a echar una siesta, vamos a descansar y vamos a salir esta tarde-noche para descubrir el Kyoto nocturno. Go and the place, go and the place, go and the place, come and the place of no wonder. Go and the place, go and the place, go and the place, go and the place with new friends, come and the path we experience. India Hemos dormido la siesta y hemos salido por la noche, hemos cenado prontito porque aquí cena la gente pronto y ahora estamos dando un paseo por la zona central, por el Mercado, donde este señor ya se ha gastado parte del dinero con gachapones, que es lo que lleva haciendo todo el viaje. Ya que esta tarde hemos estado durmiendo una siesta bastante larga y estamos descansados, hemos decidido avanzar parte del planning que teníamos para mañana, y una parte del planning mañana era visitar Gion, que es el famosísimo barrio de las Heisas de aquí de Kioto. Y también se ha vuelto polémica la situación que hay aquí con respecto a los turistas, ya que los turistas se meten por los callejones del barrio y grababan a las Heisas o le hacen fotografías, cosa que está estrictamente prohibida. Debido a esta situación, el gobierno de aquí de Kioto ha decidido limitar el acceso a los turistas a estas zonas. Tercer día en Kioto y hoy vamos a ver el pabellón dorado, uno de los sitios más famosos de la ciudad, y lo vamos a visitar de la mano de Alejandro, Raúl y Verónica, que tienen muchísimas ganas de verlo junto conmigo. ¡Suscríbete al canal! Cuarto día visitando Kioto y hoy nos hemos trasladado hasta Nara, una ciudad que se encuentra aproximadamente a una hora en transporte, ya sea público o bien en coche, que es como hemos venido nosotros. Y este sitio es muy destacable porque tienen un montón de ciervos en libertad que puedes alimentar, que puedes ver, no se deben tocar, pero la gente los toca. Así que nada, vamos a disfrutar un poco de este entorno y con esto ya daríamos finalizado esta etapa del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a poner punto final a este videoblog, a el de Kioto, así que nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, que comentéis cualquier cosa y si necesitáis ayuda sobre algún tema para venir aquí, pues nada más que me escribáis a través de mi Instagram, arroba, chaveta07. Y bueno, por aquí, ¿algún comentario sobre esta visita a Kioto y a Nara? ¡No! Pues nada chicos, nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Me he cagado vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!